Más de siete horas al día es el tiempo que pasa Neil utilizando su teléfono, algo que en algunos momentos lo distrae de todo el ambiente que lo rodea. Sí me ha pasado con amigos, familiares, entre otras personas que pues... Me sucede a veces cuando estoy hablando con ellos. Me distraigo, trato de evitar el teléfono, pero hay veces que es bien difícil. Para Aaron, su compañero, señala que esta actitud ha tenido consecuencias en las relaciones interpersonales. En muchas ocasiones me ha pasado, sobre todo hablando con amigos, en el colegio, o de repente en alguna salida. Sinceramente me siento a veces algo separado del grupo, porque en ocasiones puedo estar muy emocionado hablando de alguna situación que me ha pasado, pero ellos están muy absortos en lo que sea que estén haciendo en el celular. Este tipo de escenarios se vuelven cada vez más comunes en todas las personas, no solo en los jóvenes, y de acuerdo a especialistas se le denomina como FOBIN. Este es un término que une dos conceptos en inglés, FON, que es teléfono, y SNOVING, que significa ignorar. Conceptualmente sería la acción de una persona de ignorar a su interlocutor en una conversación, cara a cara, por estar pendiente de su teléfono. A eso se refiere el término FOBIN. Para profesionales, este tipo de acciones se han vuelto más normales por la adicción al uso de los teléfonos, y esto puede generar frustración y desgaste emocional. Ahora que cada teléfono inteligente tiene más aplicaciones en donde se interactúa más y donde recibimos inmediatamente una respuesta, va a interferir al momento de tener una verdadera interacción social. Algunos pueden mostrarse molestos, otros se van a quedar callados y van a continuar, pero va a haber un momento de límite en donde van a decir, ¿sabes qué? Hasta aquí llegamos. Si siente que ya le ha sucedido, ¿qué se puede hacer entonces para dejar de padecer de esta problemática? Bueno, para psiquiatras es importante primero admitir ser víctima de esta adicción, pero que es necesario tomar ciertas acciones, como alejarse de su teléfono. A algunos padres de familia les ha funcionado mucho tener una cesta o una canasta al lado de la mesa y cuando todos llegan la ponen en el teléfono, entonces no se distraen o cuando van a una cena, también tener una cesta de la comunicación donde todos van a colocar su teléfono y no lo van a usar para que puedan platicar. Según la Encuesta Nacional de Salud Mental del 2022 del Ministerio de Salud, el 14% de los adolescentes entre 13 a 17 años tiene un nivel medio o alto de adicción a redes sociales. Daniel Ayala, TCS Noticias.